Vamos a darle un vistazo al roster del equipo de los gigantes, del equipo de la República Dominicana que se estará llevando para la Serie del Caribe, que estará iniciando tan pronto como mañana. Mañana a las 8 de la noche, hora de RD, para nosotros el primer partido. Tomando en cuenta que se va a iniciar desde las 10 de la mañana el primer encuentro de la Serie del Caribe. Ahí ustedes pueden observar los jugadores que fueron seleccionados. Por nuestros gigantes, Raúl Valdés continúa, que pertenece al equipo de los toros. Se eligió a Juneski Maya, lanzador de Águila Sibaeña, lanzador abridor. Liz Alberto Bonilla, también de los Tigres del ISEI. Y Albert Abreu, el jovencito que nos tiraba unos juegazos al equipo de los gigantes. También fue otro de los abridores que fueron elegidos por el equipo de los toros del este. Fíjense bien, bueno, vamos a darle mención a todos para que ustedes puedan también ver. O ya lo están viendo ahí en pantalla, los que van a continuar con nosotros. Raymond Guduan, Fernando Abad de los toros, Fran Garcet del equipo de los tígeres. Va a continuar Juan Minaya. Huáscar Brazován también va a continuar. Henry Mejía de los toros, que estuvo con nosotros en el Grand Robin y en la final. Luis Felipe Castillo del equipo de Águilas también fue elegido. Ahí estará Jan Maríñez, que tremendo lanzador, Jan Maríñez. Estuvo con las Águilas en el Grand Robin y fue uno de los mejores relevistas durante la serie regular con el equipo de los toros. Gabriel Inua va a continuar también. Lanzador que puede... Es abridor y también puede estar ahí en el relevo. Ahí estará Luis Santos, que tuvo también una muy buena Grand Robin. Y estará Ryan Kuzma, el norteamericano. También va a continuar. Entonces, viendo los jugadores de posición, en la siguiente imagen, los receptores. Vamos a continuar con Carlos Paulino, Wester Rivas y Willing Rosario. Nuestros tres receptores de esta temporada. Los jugadores de posición, infields. Juan Francisco, Henry Urrutia va a continuar, gracias a Dios. Ronald Guzmán, que ya está ready y lo vimos jugar en la primera base en la serie final. Robinson Cano, del equipo de las Estrellas Orientales. Richard Ureña, Hansel Alberto, Gustavo Núñez de Estrellas. También fue otro de los elegidos. Y Kelvin Gutiérrez. Mucha gente se pregunta que... Bueno, fanáticos de otros equipos se preguntan por qué no eligieron a Junior Lake. Ha sido una de las preguntas más solicitadas con los fanáticos de otros equipos. No de los gigantes, pero imagínese usted. Sin restar en mérito a la calidad de jugador que es Junior Lake. Uno de los mejores jugadores de la liga en estos precisos momentos. De los más completos. Yo diría que el asunto está ahí entre José Ciri y Junior Lake. Y tal vez pudiéramos agregar otro más. Pero gigantes, señores. ¿A quién vamos a sentar? ¿A quién vamos a poner? ¿A quién vamos a quitar para meter a Junior Lake en el paquete? Sin restar en mérito a la calidad de jugador que es. No vamos a quitar al capitán del equipo campeón. No vamos a quitar a un José Ciri. No vamos a quitar a un Marcelo Zuna. O sea, es complicado el asunto por esa área. Vuelvo y repito. Sin restarle mérito a la calidad de jugador que es este caballero. Uno de los mejores de la liga. Pero ya ustedes pueden ver. Además, estamos hablando de una serie corta. De unos 6, 7 partidos. No son 150 juegos que vamos a jugar. O sea, que tranquilo por esa parte. Para la gente que se ha preguntado que por qué no lo dijeron. Tampoco sabemos si fue invitado y él no estaba disponible. Muchas cosas pueden darse. Pero mi punto de vista es ese. ¿A quién quitaríamos para poner entonces a este jugador en una serie corta? Porque si hablaríamos de más juegos, pues otro gallo cantaría. Pero estamos hablando de un clásico, un torneo o más bien una serie que dura apenas una semana. Los Sardineros. Ahí está Marcelo Zuna. Como decíamos, José Ciri, Moisés Sierra, Melqui Mesa y Jordani Valdespín. Están ahí en el roster. Y un extra. Que en este caso sería entonces Edwin Espinal. Por el equipo de la República Dominicana. Ese es el roster del conjunto. Ya todo está ready. E incluso vamos a hablar ahora también, señor director, sobre la rotación de picheo. Que ya ha sido anunciada por el dirigente Luis Pipe Urueta. Para los partidos. Que estará habiendo acción el equipo dominicano. Iniciando desde mañana. En la primera ronda, pues ahí estará. Se ha anunciado la rotación de la primera ronda. Ahí estará. Tyler Alexander será el abridor para el partido de mañana. Frente a México. Luego el sábado. Sábado 29. Estará lanzando frente a Puerto Rico. Raúl Valdés. El zurdo. Raúl Valdés. Sería el lanzador para el sábado. El domingo entonces. Versus Panamá. Estará abriendo el derecho. Yunesquimaya. El refuerzo de ahí. Las Ibaeñas. Entonces el 31 de enero. Ese partido frente a Colombia. Estará abriendo Lizalberto Bonilla. El derecho. Del equipo de los tígeres de Ilysee. Y entonces el primero de febrero. Para concluir la primera ronda. Frente a Venezuela. Estará abriendo entonces. Albert Abreu. Esa es la rotación. Del equipo dominicano. Del equipo de los gigantes. Por lo menos para la primera ronda. Suponemos entonces. Que para el partido de playoff. Sería Tyler. Y para el posible partido de la serie final. O más bien el partido final. Porque no es una serie. Es un último. Un partido de muerte súbita. Sería entonces Raúl Valdés. Eso es de nosotros. ¿Verdad? Tomando en cuenta el orden. Donde están colocados. Como están colocados. La rotación. Pero los que se han anunciado de manera oficial. Lo que acabamos de mencionar. Para mañana Tyler. Repetimos. Luego Raúl. Luego Yuneski. Luego Lizalberto. Y entonces. Frente a Venezuela. El primero de febrero. El último partido de la primera ronda. Será Albert Abreu. Esa es la rotación. Del equipo dominicano. Representado por los gigantes del Cibao. Para la serie del Caribe. Que estará iniciando tan pronto. Como en el día de mañana. Yo quiero dar un vistazo por aquí. Señor director. Yo lo tengo por aquí. No lo tenemos ahí. Pero para que la gente sepa. El calendario. Del equipo de la República Dominicana. Ya decíamos hace unos minutos. Que todos los partidos. Es una tradición en la serie del Caribe. El equipo anfitrión. Juega a última hora. Para mañana. Iniciando desde las 10 de la mañana. Escuchen bien. Puerto Rico. Se estará enfrentando a Panamá. Ese será el primer partido. De la serie del Caribe. Luego. A las 3 de la tarde. Colombia. Se estará enfrentando. A Venezuela. Y entonces. A las 8 de la noche. Luego de la ceremonia inaugural. Dominicana. Se estará enfrentando. Al conjunto de México. Esa será la primera jornada. De la serie del Caribe. Al día siguiente. Jugamos otra vez. A las 8 de la noche. Contra Puerto Rico. Luego entonces. El domingo 30. Frente a Panamá. A las 8 de la noche. El lunes 31. Frente a Colombia. Luego el martes. Primero. Frente a Venezuela. Y entonces. El miércoles 2. La semifinal A. Bueno. Se van a jugar las semifinales. El miércoles 2. La semifinal A. Que será entonces. El tercer lugar. Se estará enfrentando. Al segundo. Ese partido iniciará. A las 3 de la tarde. Y a la 8. La semifinal B. Donde el cuarto lugar. Se estará enfrentando. Al primero. Así será el asunto. Y entonces. El jueves 3. Será entonces. La jornada final. Ese partido iniciaría. A las 7. De la noche. Así es que se va a jugar. La serie del Caribe. Tomando en cuenta. Los 6 equipos. Que verán acción. Clasifican 4. Se quedan 2. La primera ronda. De 5 partidos. Clasifican los primeros 4. Luego juegan entonces. El cuarto contra el primero. Y el segundo contra el tercero. Un partido de muerte súbita. Los 2 ganadores. Pues estarían viendo entonces. En un partido final. Así es el asunto. Así es el formato. De la serie del Caribe. Vamos a recibir llamadas. Señor director. Vamos a ver. Que opina el público. Con respecto a este roster. Que vimos hace unos minutos. Del equipo campeón. Del equipo de los gigantes. Representando la república dominicana. A partir de mañana. Yo lo veo muy bien. Se ha reforzado la parte del picheo. Yo creo que en la ofensiva. Era muy poco. Lo que había que agregar. Tomando en cuenta. Esa ofensiva devastadora. Del equipo de los gigantes. Que le bateaban a todo el mundo. A todo el mundo. Vimos como le entraron a palos. Ahí a Yunel Kimaya. Que había sido uno de los lanzadores. Que más había dominado. El equipo de los gigantes. Durante toda la temporada. En la final. Entraron a palos. Le entraron a palos. También ahí. A Andy Otero. Que difícil había sido Andy. Desde la temporada pasada. Cuando lanzó con Estrella. Y cuando lanzó con Ailas. Esta temporada. Pues los gigantes. Lo castigaron. En ese partido. Donde lo coronamos. Allá en San Pedro. De Macorís. Por eso yo creo. Que la ofensiva. Era muy poco. Lo que había que agregar. Se agrega una figura. Como Robinson Cano. Acostumbrado. A este tipo de escenarios. A una figura. Como Gustavo Núñez. Que también. Puede aportar. Bastante bien. Con el bate. Pero la parte más importante. Es. Que se le da más profundidad. Al relevo. Y también. Al picheo abridor. Con lanzadores. Como el propio. Yuneski. Con lanzadores. Como Luis Alberto Bonilla. Y el propio. Albert Abreu. Sin duda alguna. Que este roster. De República Dominicana. Para mí. Me gusta muchísimo. Y creo que tiene. Muchísima profundidad. Gracias.